La situación de Máximo Menem, el hijo del ex presidente argentino Carlos Menem, quien está en Chile viviendo realmente un momento muy delicado. Estamos hablando de Máximo Menem Boloco. Está internado, tiene un tumor cerebral. Lo internaron en una clínica de las Condes en Santiago, en la clínica de las Condes de Santiago. Y esta información ha sido arrojada en el último parte médico, pero queremos saber más novedades y vamos a conversar con un colega de Chile. Sí, ya está Rodrigo Bernal de Canal Local de Chile para aportarnos más detalles con respecto a esta situación. Triste para los argentinos porque está implicado el ex presidente, con muchos medios también trabajando allí, la situación de este menor de edad. Rodrigo, te saluda Sergio Suárez con Noelia Nieto aquí en el mediodía en el 7. Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, no están, buen día acá en Chile porque, como ya todos saben, a nivel trascendido en los medios de comunicación, el problema que tiene salud, el hijo de Cecilia Bolocco con Carlos Saúl Menem, Máximo Menem Bolocco, ya que a esto del mediodía, hace pocos minutos, dio una conferencia de prensa a la directora de clínica de las Condes donde confirmó un tumor cerebral de gran magnitud con a este chico de 14 años, hijo de Cecilia Bolocco y Máximo Menem. Rodrigo, a partir de ahora, ¿qué dicen los medios, qué dicen los profesionales médicos? ¿Hay una intervención quirúrgica de inmediato? ¿Habrá que esperar un tiempo prudente? Bueno, él ayer ingresó a la clínica de las Condes a eso del mediodía, 11 de la mañana, donde fue intervenido de manera calmante, dándole calmantes, y ha bajado y esperando que desinflamara un poco el cerebro para luego hacer los exámenes correspondientes. Luego de los exámenes detectaron que tiene un tumor cerebral y de ahí determinaron intervenirlo mañana, mañana viernes, en una operación que pronostican que va a durar 8 horas. Dicen que es muy compleja, Rodrigo, la cirugía. Sí, por el tumor que es de gran magnitud, pero hay una salvedad en este aspecto. Resulta que, lo que dijo la conferencia de prensa a la directora de la clínica de las Condes, es que este tumor está alojado no en el tema neurológico, más bien en algunos tejidos del cerebro, pero sí es de gran magnitud. Claro. ¿Cuántos años tiene Máximo? 14 años tiene Máximo Menem, donde ha estado en comunicación con uno de sus tíos que trabaja en Televisión Nacional de Chile, en el matinal, Cristian Sánchez, y estuvo en una comunicación telefónica vía WhatsApp, donde dijo que estaba muy bien de salud Máximo Menem, y que ya decía, porque él no tenía idea, no sabía lo que estaba pasando con él, pero los comentarios en la interna familiar, él decía que quería irse de la clínica porque se sentía muy bien, después del tratamiento médico que le estaban dando, pero después cuando ya dieron la noticia, y ya era un secreto a voces del tema del tumor cerebral que tiene el hijo de Silo Blocos, va a ser intervenido el día de mañana. Claro. Se habló en un momento de que todo comenzó con mareos, vómitos, náuseas, y este fue el cuadro que lo llevó directamente al hospital. Este problema viene con dolor de cabeza hace mucho tiempo, hace meses, en lo que habla la familia, hace meses venía con dolor de cabeza, y lo asemejaban a que podía tener problemas con el tema del estrés del colegio, financiación de años, y temas más bien ajetreo en el tema cotidiano, pero ya cuando esto se asentó de manera importante, como tú bien dices, cefaleas, vómitos, Cecilia Blocos en este caso tomó la determinación y lo llevó inmediatamente a la clínica de las Condes, donde obviamente el ánimo hoy en día en la familia no es muy bueno, donde también pide a los medios de comunicación hacer cadena de oración para la salud de la operación de Máximo MED. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por este contacto. Un gusto. Hasta luego. Muy amable, muy gentil, el contacto con el vecino país, la República de Chile, canal local, Rodrigo Bernal, para el mediodía aquí en el 7. Gracias. Gracias.